Yo quiero que se esclarezca, que vaya rápido la justicia, porque van estirando y estirando, va pasando el tiempo. Todavía no cambian ese título con todas las pruebas que se tienen, no se cambia lo que es suicidio. Él no fue suicidio, a él lo caratularon así y lo mataron en la calle los policías. ¿Cómo fue el caso? En realidad el caso fue que mi hijo se había cambiado a un departamento nuevo con su familia, ¿no es cierto? Ese balcón era inseguro, se abrió por el medio, hay fotos donde él se apoya, él trabajaba. Cuando él cae, sale corriendo a buscar ayuda. En ese momento todos tenemos esas diferentes formas de aclarar. Él estaba excitado, estaba mal, ¿no es cierto?, pidiendo ayuda. Para eso vienen tres personas a querer ayudarlo. Aparece un policía, llama al móvil y lo empiezan a torturar directamente, desde el principio. El primer policía, ya se ven los videos que están presentados en la fiscalía, todo. Se ve cómo le apretan, cómo le hace la rodilla, donde él se quejaba, ¿no es cierto? Después vienen, cuando llegan los otros policías, le agarran del brazo, le agarran de los testículos, lo ponen boca abajo, lo posan boca abajo y otro le sostiene el pie y uno se le sienta, le pone la rodilla en esta parte y es donde le quitan la vida. Están en libertad, eso pues lo tengo de seguro, que están en libertad. Son mareados, pero están en libertad. No pueden estar personas ejerciendo los que nos tienen que cuidar, sin más lugar, los hechos que están pasando en el interior, como por ejemplo San Martín, que mataron también un chico, violaron a una chica y directamente lo despidieron a una nena, ¿no es cierto? Y en este caso, que se perdió la vida de un inocente, dejó su familia, su mujer, su hijo, sin su papá, porque él tiene un bebé de cinco, un nieto, yo tengo un minieto, tiene cinco añitos, en ese tiempo tenía, todavía pregunta por su papá, tiene hermanos que también... ¿Cómo podemos dejar eso? ¿En qué sociedad nos movemos? Al principio fue muy lenta hasta que contraté un abogado particular, que en ese tiempo, Gemar Mantine, que es mi abogado, salimos nosotros a hacer tareas de buscar testigos, buscamos esto que le digo, los videos, pero con solo la autopsia, que tiene nueve hojas, es la primera vez que se ve que tiene nueve hojas, a mi hijo lo trataban como drogadicto, como que estaba drogado. Esa es la hipótesis de la policía. No, eso sale de boca de los testigos oculares, que está escrito por escrito, que lo trataban, que estaba duro, que estaba duro, esa es la forma de dirigirse de ellos, y la prueba, cuando a mí me dicen, le vamos a hacer, que fue un doctor del perrando, un doctor Luna, me dice si le podía hacer la autopsia, obviamente que yo le dije que sí, porque yo sé lo que era mi hijo, y sé la persona trabajadora, y acá por eso le digo, nos juntó, porque yo no la conocía a Natalia, ¿Natalia? A Natalia, no la conocía, y había sido que es amiga de mi hijo, también de violencia, ¿no es cierto? Tortura, violencia, porque lo que le hizo a ella, violación, y lo que le hicieron a mi hijo es de lo peor, porque estando ya muerto, le tiraron un balde de agua, le tiraron del brazo, le agarraron los testículos, y lo asfixiaron. ¿Me entiende? Es un dolor, lo que usted ve acá, es algo por fuera, porque yo por dentro estoy destruida, pero tengo que seguir, ¿por qué? Porque tengo dos chicos menores, y tengo mi nieto también, y para seguir forjando a la sociedad, hablándole a la sociedad, que no callen más, que salgan a la calle a denunciar, porque todos los días hay violencia, todos los días. Esa falta de respeto, de la falta de eso, de agarrar y ir, porque tienen un uniforme, te quieren intimidar, y eso no tenemos que permitir, ya no, basta de muerte, me sacaron un pedazo de mí, me sacaron la mitad de mí, y yo no voy a permitir que esto quede así, porque hasta ese mismo día, no me voy a olvidar, cuando fui a la comisaría, se reían, y uno de ellos, hasta me faltó el respeto, me gritó, imagínense en una situación, de que yo, estaba perdiendo a mi hijo, y ellos me decían, violaron su domicilio, plantaron pruebas falsas, hay muchas cosas, pero que ya está todo plasmado, a él lo matan en la calle, y sin embargo quieren hacer pericias en la casa, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? hay que, y la justicia tiene que hacer algo, no puede, si lo, si por abuso de una menor, que es aberrante, lo echaron, estos policías que asesinaron, ¿cómo pueden seguir? ¿cómo pueden seguir en servicio? solamente sumariados, si se quitaron la vida de un inocente, esperemos que sea justicia.